Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos a 22 de noviembre de 2022. Quédense conmigo para las mejores noticias. Iniciamos fuerte y es que la oposición llama a realizar una marea rosa por el INE según ellos. ¿Cómo creen? El mismo día que vamos a salir a marchar con el presidente Andrés Manuel López Obrador este próximo 27 de noviembre, pues la oposición anda diciendo que hay que ir vestidos de rosa. Así que ustedes escuchen muy bien, nosotros no vamos a ir vestidos de ese color. Todos los, pues ahora sí que fans de Claudio X González, de Alejandro Moreno, de Marco Cortés, etcétera, que ya sabemos no son muchos, andrán vestidos de rosa este domingo. Nosotros no nos vestiremos de rosa, así que pasen la voz. No se vale, pero pues obviamente no le van a hacer nada a la marcha del presidente, porque vamos a salir triunfantes. Continuando con las noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador les mandó un contundente mensaje a todos aquellos que quieren separar a México. Esto fue lo que dijo el presidente. La única inconformidad está en la élite. ¿Cómo es que dice Aguilar Camín? En el círculo rojo. ¿Quiénes son los del círculo rojo? La clase política, la oligarquía, los articulistas, los intelectuales orgánicos, los que supuestamente están muy informados y saben lo que le conviene al país, porque el círculo verde, que esa es la mayoría, ese no tiene información, ese no sabe qué le conviene a México ni qué le conviene al pueblo. Se necesita el círculo rojo. Es algo así como muy parecido a la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea a los de abajo, salpica. Si se llena la copa hay que darle a los de arriba, porque si se llena la copa se derrama, como si no pusieran antes de que se llenara, o ya cuando se iba a llenar, otra copa, para que nunca derramara lo mismo. Y así lo dicen, Aguilar, una vez. El presidente no se los mandó a decir. En otras noticias, pues ya ven que hubo este famoso festival Corona Capital este fin de semana, pues cerró sus primeros días con media docena de personas detenidas por andar robándose celulares, carteras. Ya se lo saben. Esto sucedió en el autódromo Hermano Rodríguez, donde pues sujetos de 35 años y dos mujeres de 29, 27 años fueron detenidos por las autoridades. ¿Qué les parece? De verdad que los maleantes no descansan. Y por último, una nueva Lady Chichen Itza turista subió a Pirámide de Kukulcán y la bajaron cuando pues recibió muchos insultos y empujones. A la mujer le arrojaron piedras y agua mientras los demás turistas pedían como castigo cárcel y sacrificio. Miren nada más, así esta mujer pues le valió cacahuate. Miren cómo se llenó. Obviamente a esta la mujer la sacaron. ¿Qué les parece? A esta mujer pues poco le importó. Una pirámide, una persona irrumpió la pirámide de Chichen Itza y las visitantes la reprendieron. De acuerdo con la ley, pues debe de pagar una multa de hasta 50 mil pesos. ¿Qué creen? ¿Creen que la vayan a multar? Mi gente hermosa, esta es toda la información que les quería compartir. Si este video les gustó denle manita arriba para que más gente lo vea. Les mando un beso muy grande. No olviden que hoy nos vemos con un video muy muy especial en la noche. Que tengan una excelente mañana y nos vemos más tarde con muchísima más información. Bye bye a todos. Nos vemos este domingo.